Hola, amantes del entretenimiento. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre te traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la farándula para desentrañar los planes de Roxana Luque con Isa Pantoja. ¿Qué tiene en mente la madre biológica de Isa? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas noticias. Además, no olvides dejar tu like si estás listo para adentrarte en este intrigante mundo del espectáculo. Emma García conseguía el pasado fin de semana conocer las intenciones de Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja. La peruana está de visita en España y tiene una clara idea con la que llenar su estancia en nuestro país. Así las cosas, lo que pretende hacer Roxana cuando encuentre a Isa es decirle, ya estoy aquí y poder tener contacto con ella. Según Luque, ver a la hija de la tonadillera es su mayor sueño y está dispuesta a lo que sea por poder cumplirlo. El programa de Emma García ha sido de los primeros en poder obtener las primeras impresiones de Roxana Luque a su llegada a España. Tal y como avanzó hace unas semanas, la madre de Isa Pantoja ha viajado hasta nuestro país con un plan. Nada más aterrizar, Roxana se mostró muy nerviosa ante el revuelo mediático que su presencia ha causado. En medio del caos, Fiesta conseguía saber que lo que pretende hacer Luque cuando se encuentre con Isa es decirle que, ya estoy aquí. Una declaración de intenciones con la que quiere hacerle saber a la colaboradora que puede contar con su madre biológica. Ahora que la relación entre Isa y la tonadillera se encuentra atravesando un momento complicado, Roxana quiere aprovechar la oportunidad. Tal y como ella misma ha manifestado, ver a Chabelite es, mi mayor sueño, y está deseando verlo cumplido. Por el momento no se sabe si Isa accederá a reencontrarse con su madre biológica y Luque tampoco sabe cómo procederá. Lo que sí tiene muy claro es que piensa hacer todo lo que esté en su mano para regresar a Perú habiendo conseguido algo. Aunque su objetivo es ver a su hija biológica, Roxana no descarta encontrarse con Isabel Pantoja. De hecho, revelaba la idea de desplazarse a esta cantora para poder entrar en la finca y tener una conversación con la tonadillera. No descarto nada, comentaba a los reporteros de Emma García. Un plan nada fácil de llevar a término si tenemos en cuenta que la cantante vive recluida en su casa sin recibir visitas. Ni siquiera las de su propia hija, a la que hace unos días volvió a dejar completamente sola en la comunión de su hijo. La llegada de Roxana a España ha causado un auténtico revuelo mediático, la familia Pantoja se encuentra en una situación complicada, especialmente Isa. Sobre todo, tras saberse que la peruana no piensa parar hasta conseguir hablar con ella. Solo quiero verla y darle un abrazo antes de morir, explicó en una de sus primeras entrevistas a lecturas. Conocer a mi hija es mi gran sueño, esa es mi prioridad, decía nada más aterrizar en nuestro país. Esta ha sido la motivación que le ha llevado a cruzar el océano y realizar un viaje que no ha sido nada fácil para ella. Estoy muy, muy cansada, ha sido un viaje complicado, confesaba visiblemente agotada. No obstante, la postura de Isa es completamente diferente. Para la colaboradora, Roxana no tiene hueco en su vida y su constante presencia no resulta de su agrado. Tiene el firme convencimiento de que lo único que busca es aprovecharse de su fama, ya que no ha querido saber nada de ella. No fue hasta que Isa ganó protagonismo cuando su madre biológica comenzó a dar señales de vida. Lo que le ha llevado a no creerse ese deseo irrefrenable de querer tener ahora contacto con ella. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que Roxana ya está en España y que su visita dará mucho de qué hablar. Y hasta aquí llegamos con este emocionante tema. ¿Qué opinas tú sobre los planes de Roxana Luque? ¿Crees que Isa estará dispuesta a encontrarse con ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.